Hola, ¿qué tal? Seguro que habéis oído aquello de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿verdad? Que las clases no sean para Superman, nos vienen también bien. Esta demo nos permite volar como si fuéramos un superhéroe a toda velocidad entre el ejercicio de una ciudad. Deja que vemos la sombra del personaje, lo hacemos únicamente moviendo la cabeza, antes somos el gatillo de la Kudurri para acelerar y cenar. Y el objetivo de la demo es sencillísimo, es rescatar a todos estos personajes. Es una demo que no es aconsejable para los que lleven poco tiempo en el Kudurri porque puede provocar tremendos mareos. La sensación de velocidad especial, sobre todo cuando bajamos el picado y pasamos cerca de las casas, pero es desde luego una de las más impresionantes que he probado últimamente. Espero que os haya gustado.